Como Daniel, la pájara se va a suicidar La pajarita Se quiere suicidar el chamaco porque dice que Tere no lo pela Sube la más Daniel Sube la más Está preparado su escalera, la pájara Para que vean por qué le dicen la pájara Porque él vuela Ahí va para arriba la pájara Y este loco se quiere suicidar No, creo que lo haga ¿Tú qué crees que lo haga? No, está loco, la pájara Peggy En acción No, loco Se mató el desgraciado